Buenas noches, familia de Impacto. Qué bueno que nos podemos reunir una vez más para sacar un tiempo para orar y buscar el rostro del Señor en oración. Durante los últimos meses hemos decidido conectarnos como familia a través de las redes sociales para orar, para estudiar la Biblia, para ser animados en la palabra del Señor. Porque creemos que nada ni nadie va a detener a la iglesia de Jesucristo. Y algunas noches tenemos estudios bíblicos y un poquito de oración. Otras noches tenemos tiempo de oración un poquito más extendidos y vamos a estar orando e intercediendo en esta noche. Y se encuentra conmigo Giselle. ¿Cómo estás, Giselle? Bien, estoy usted, Pastor. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Y también se encuentra con nosotros Charilín. Dios bendiga. Usted puede reconocer a Charilín porque ella es la que le da la bienvenida a los domingos en el servicio en español. Y se encuentra con nosotros también Carlos. Hola, Dios bendiga a todos. Pero estamos todos acá bien contentos de poder conectarnos con ustedes y de poder pasar este tiempo juntos en oración. Así que mientras nosotros oramos, si usted tiene una petición de oración, o si usted desea que nosotros oremos en específico por algo, o si tiene un testimonio de una oración contestada, por favor, escríbalo. Escríbalo en los comentarios o me puede enviar un mensaje privado y con mucho gusto vamos a estar respondiéndole a usted. Yo quisiera que comenzáramos leyendo un salmo de la palabra del Señor que se encuentra en el capítulo 27 del Libro de los Salmos. Dice, y estoy leyendo de la traducción Dios habla hoy. Salmo 27, versos del 1 al 6. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién podré tener miedo? El Señor defiende mi vida. ¿A quién habré de temer? Los malvados, mis enemigos, se juntan para atacarme y destruirme. Pero ellos son los que tropiezan y caen. Aunque un ejército me rodee, mi corazón no tendrá miedo. Aunque se preparen para atacarme, yo permaneceré tranquilo. Una cosa he pedido al Señor, solo una cosa deseo. Estar en el templo del Señor todos los días de mi vida para adorarlo en su templo y contemplar su hermosura. Cuando lleguen los días malos, el Señor me dará abrigo en su templo. Bajo su sombra me protegerá. Me pondrá a salvo sobre una roca. Entonces podré levantar la cabeza por encima de mis enemigos. Entonces podré ofrecer sacrificios en el templo y gritar de alegría y cantar himnos al Señor. Ahora, este Salmo es un Salmo hermoso porque nos recuerda que nosotros nos podemos refugiar en el Señor. Bueno, fíjese, en el tiempo del Rey David y en el tiempo que los Salmos escribieron, el lugar donde uno iba a encontrarse con Dios era el templo. El lugar donde uno experimentaba la presencia del Señor era el templo. Porque ese era el lugar donde Dios habitaba, era la casa de Dios. Ahora, nosotros tenemos una ventaja que ellos no tenían. Es que el apóstol Pablo nos dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo vive en nosotros. Y que nosotros podemos tener la certeza y la seguridad que aún en los momentos más difíciles, aún en los momentos donde nos están, donde nos sentimos en tiempos de preocupación o preocupados, podemos tener la certeza de que en el templo del Señor, en la presencia del Señor, estamos seguros. Así que, eso es lo que queremos hacer en esta noche. Queremos entrar a la presencia del Señor. Queremos encontrar refugio en la presencia del Señor. Y hablar con el Señor como familia. Así que, vamos a orar. Vamos a orar en el nombre de Jesús y vamos a creer y a declarar que no hay nada imposible para el Señor. Oremos. Padre Santo, te adoramos. Exaltamos tu santo nombre, Señor. Y te damos gloria y honra, Padre, en esta tarde. Tú eres digno, Señor, de toda gloria, de toda adoración. Recibe, Padre, en esta noche toda nuestra alabanza, Señor. Te exaltamos, Padre. Gracias porque tú eres fiel. Gracias, Padre, porque en momentos de incertidumbre, tú estás presente, tú estás con nosotros. Que podemos encontrar, Señor, refugio en ti. Y te adoramos y te exaltamos, Señor. Y te damos toda nuestra gloria, toda nuestra alabanza. Porque eres digno de adoración, Jesús. Gracias, Señor. Padre, en este momento presentamos a ti, Padre, todos nuestros pastores, Señor Jesús. Yo te pido, Padre, que tú seas con cada uno de ellos, Señor. Que tú sigas, Dios mío, capacitándole. Que tú sigas, Señor, dándoles creatividad. Que tú sigas, Señor, dándole tu visión. Que tú seas con ellos, Padre. Y que tú, Padre, le des sabiduría para estos tiempos, Dios mío, en lo que estamos viviendo, Señor. Para que ellos puedan seguir guiándonos a nosotros, Señor. Protegelos, Padre. Sé con ellos. Protege su salud. Protege sus familias, Señor Jesús. Y que tú, Padre, sigas orando a través de ellos. Te damos gracias por cada uno de ellos, Padre. Padre, en este momento también te pedimos por todos nuestros maestros seculares y de la iglesia. Yo te pido, Señor, que tú seas con ellos también. Que tú seas supliendo, Señor, todo lo que ellos necesitan para poder continuar ejerciendo, Dios mío, la profesión que tú les has dado. Yo te pido, Señor, que en estos tiempos donde ellos están teniendo que enseñar de una manera diferente, en plataforma diferente, esto es nuevo para cada uno de ellos. Yo te pido que tú seas, Dios mío, dándole a ellos sabiduría. Tu palabra dice que tú nos das sabiduría y entendimiento. Y yo te pido, Padre, que tú seas con ellos. Que tú, Señor, los guíes cada paso que ellos tienen que dar mientras están haciendo sus salones virtuales, Señor. Padre, que ellos puedan continuar conectándose con sus estudiantes, Señor. Que tú les des formas nuevas de ellos poder comunicarse con ellos. Dios mío, cada niño tiene necesidades diferentes. Y ellos están trabajando en plataformas nuevas, Señor. Yo te pido que tú les des a ellos formas para poder interactuar con cada uno de estos estudiantes, Señor. Padre, que a través de ellos, Señor, estos niños puedan sentir tu amor. Que a través de ellos, Señor, sus vidas sean bendecidas, Padre. Que sin estos hogares, quizás estos niños tendrán quizás miedo, ansiedad. Que cuando ellos, en los tiempos que ellos estén con sus maestros, Padre. Que sea un tiempo que ellos se sientan seguros, Señor. Que tú obres a través de ellos, Señor. Te pedimos, Señor, también por todo personal médico. Padre, que está trabajando día y noche, Señor. Con todas las personas que están enfermas. Yo te pido que tú seas con ellos, Señor. Que tú suplas todo equipo que ellos necesitan para poder hacer su trabajo bien. Padre, yo te pido que tú no solamente fortalezcas, Señor, sus fuerzas día a día. Pero que también tú fortalezcas, Señor, su salud mental. Que tú, Padre, les des fuerza. Que tú, Señor, seas con ellos, Señor. Que tú los protejas a ellos y a sus familias, Padre. Señor, que a través de ellos, ellos puedan hacer su trabajo, Señor. Y puedan ayudar a las personas que están enfermas. Yo te pido, Señor, que tú los capacites, Señor. Que tú los guíes en las diferentes cosas que ellos tienen que hacer con sus diferentes pacientes, Señor. En buscar maneras de tratar a sus diferentes pacientes, Señor. Sé con ellos, Señor. Guíalos en todo tiempo. Protégelos y guárdalos, Padre. Sé con ellos, Señor Jesús. Y que, Padre, ellos vean tu mano obrando. Que ellos vean, Señor, tu amor. Que ellos vean tu fidelidad. Que ellos sean testigos, Padre, de milagros. Padre, de cómo tú obras en la vida de estas personas y en sus propias vidas también. Te pedimos por médicos, por los enfermeros, por los técnicos, Señor. También te pedimos por, Señor, la comunidad que está trabajando. Policías, bomberos. Te pedimos por paramédicos, Señor. Todas estas personas, Dios mío, que día a día están expuestas, Señor, para mantener nuestra comunidad segura. Yo te pido que tú seas con ellos, que tú los protejas, que tú protejas a su familia. Que tú, Señor, estés con ellos en todo momento. Que tú los guíes, Señor, y los guardes. Padre, te pedimos todas estas cosas porque sabemos que tú eres fiel. Sabemos, Dios mío, que nuestra confianza se encuentra en ti. Padre, quita todo temor en el nombre de Jesús. Y yo te pido que a todas estas vidas tú traigas paz, tú traigas seguridad. Padre, que tú seas obrando en sus vidas. Y te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Padre amado, te seguimos dando honra. Te seguimos dando gloria, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor. Señor, te pedimos, Padre, que tú recibas cada petición, cada oración, Señor amado, que se ha presentado en esta noche, Señor. Con nuestros hermanos, Señor, que están conectados, Padre. Te pedimos, Padre amado, que tú obres en cada una de las personas, Señor, en necesidad. Te pedimos, Padre amado, que si hay necesidad financiera, Señor, que tú obres, Padre. Señor, seguimos creyendo, Señor, que tú eres nuestro proveedor, Padre. Señor, que tú proveas trabajos, que tú proveas, Señor, alimentos, Señor. Que tú proveas, Padre amado, toda necesidad, Señor, que haya en cada una de nuestras necesidades, Padre. Te pedimos, Padre amado, que tú obres también, Señor, en familias que necesiten salud, Señor. Padre amado, te pedimos que tú, que tu mano poderosa toque, Padre amado, cada cuerpo, Señor, que esté infectado, Señor amado. Te pedimos que tú los limpies, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Para ti no hay nada imposible, Señor. Te pedimos, Padre amado, por problemas en las familias, Señor. Señor, si hay temor, Señor, tristeza, Señor, te pedimos que tú les des fortaleza a cada una de las familias, Señor. Padre amado, que tú les des la confianza, la seguridad, Señor, de que tú sigues estando con nosotros, Señor. Que tú no nos has dejado, Padre. En tu palabra, Señor, dice que tú no nos dejarás, no nos desampararás, Padre amado. Te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que tú sigas obrando en nuestras vidas, Señor, como lo has hecho hasta hoy. Te damos gracias, Padre, por todo, Señor, porque tú nos cuidaste, nos protegiste en este día, Padre. Nos trajiste con bien a nuestros hogares, Señor. Padre, te pedimos por sanidad a las personas enfermas, Señor, por este virus, Padre de la gloria. Señor, te pedimos que tú obres, Señor, que tú obres en las personas, Señor, que conocemos, Señor, y que aún que no conozcamos, Padre. Te pedimos, Señor amado, que tú sigas obrando en ellas, Señor. Te pedimos por el hermano de Juan Carlos, Señor, por Edgar. Señor, que tú obres, Señor, grandemente en su vida, Señor, que él pueda ver tu gloria, que él pueda ver, Señor, tu poder. Padre de la gloria, Señor, te damos gracias por todo lo que estás haciendo, Señor, en nuestras vidas, Señor. Padre, te pedimos por nuestras familias, Señor, en nuestros países, Padre, ya sea en México, en Puerto Rico, en El Salvador, Padre, en el Ecuador, Señor amado. Te pedimos, Padre amado, que tú sigas obrando, Señor, que tú sigas guardando, que tú sigas protegiendo nuestras familias en nuestros países, Padre. Señor amado, sabemos que tú cuidas de nosotros, Señor, y así mismo tú cuidarás de nuestras familias, Señor. Te damos gracias, Padre, por cada uno de ellos, Señor. Padre amado, también te pedimos por la iglesia, Señor. Te pedimos por un avivamiento, Señor, del Espíritu Santo, Padre. Que el Espíritu Santo, Señor, sea derramado en cada uno de nosotros, Señor, en cada uno de nuestros hermanos, Padre. Que tú nos des discernimiento, que tú nos des, Señor, paz, amor, Señor. Sobre todo, nos des madurez, Señor. Madurez espiritual, Padre, para poder seguir tus caminos, Señor amado. Padre, te pedimos, Padre, por provisión. Por provisión, Padre amado, en todas nuestras áreas, Señor. Padre, te pedimos, Señor, Padre, por las familias, Señor, que han perdido algún ser querido. Te pedimos, Padre, que tú les des fortaleza en sus corazones, Señor. Que tú los abraces, que tú los arropes, Señor, con ese amor que solo tú puedes dar, Señor. Ese amor que nosotros no podemos explicar, Señor, pero es un amor tan grande, Señor, que tú nos das día a día, Padre. Señor, te pedimos que tú nos traigas paz, que tú nos traigas fuerza, esperanza y confianza, Padre de la gloria. Padre amado, y te seguimos pidiendo por la iglesia, Señor. Padre, te pedimos pidiendo que tú sigas haciendo milagros, Señor. Que nuestra iglesia, Padre, vea milagros, Padre. Milagros como los que hacía en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, Padre de la gloria. Señor, porque tú eres un Dios vivo, un Dios en milagros, Padre. Señor, te pedimos por cada familia aquí representada, Señor. A todas las familias que estén conectadas, Señor, tú bendícelas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amado Dios y Padre Santo, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Te adoramos, Señor, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Levantamos tu nombre en alto, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro refugio, nuestra roca fuerte, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque podemos acudir a ti, Señor, confiadamente hasta tu trono por la obra en la cruz de Jesucristo. Gracias, Jesús, por entregar tu vida por nosotros. Aunque no lo merecíamos, tú tomaste nuestro lugar porque nos amaste. Señor, tu palabra dice en Isaías 59, 1, que tu brazo no se ha cortado para salvar ni se ha grabado tu oído para oír. Es por eso, Señor, que venimos delante de ti, Señor, intercediendo por las personas que en este momento se encuentran enfermas. Tu bendita palabra dice en Isaías 53, que tú llevaste nuestras enfermedades en el madero, que por tu llaga fuimos curados. Y vemos en los evangelios como tú sanabas a todos los que se acercaban a ti. Y tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y nos paramos en esa palabra, creyendo que tú vas a curar a todos los que en este momento están sufriendo algún tipo de enfermedad. Llámese como se llame, coronavirus, cáncer, migraña, diabetes, problemas del corazón, de los pulmones, del hígado, la vesícula, los riñones, las piernas y cualquier otra parte del cuerpo. Pon tu mano sanadora sobre cada uno de los que están sufriendo alguna dolencia. Para ti no hay nada difícil ni nada imposible. Tú eres más grande que cualquier enfermedad, que cualquier dolor. También te pedimos que sane las heridas del alma, aquellos que han sido lastimados, heridos, que tú pongas un bálsamo, que pongas un aceite sanador que solo tu precioso Espíritu Santo puede dar. Que ellos sientan tu abrazo ahí donde están, que sientan tu presencia, que sepan que nunca los has dejado solos, que tienes un propósito en esto y que tus planes son mejores que los nuestros. Te pedimos que los que están pasando desiertos se encuentren contigo. Te pedimos por aquellas personas que tienen dolor en su corazón, que sienten que no pueden perdonar porque la herida que tienen es muy profunda. Señor, tú eres experto en sanar heridas profundas. Tú eres el mejor de los cirujanos, Señor. Tú tienes el poder de llegar hasta lo más profundo de los corazones. Tú eres un Dios bueno y no hay nada que sea imposible ni difícil para ti. Tú también sufriste traiciones, rechazo, abandono. Fuiste humillado, golpeado. Por eso nos entiendes. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias por tomar nuestro lugar. Padre Santo, también queremos presentarte los matrimonios. Te pedimos que haya armonía en cada hogar, que haya respeto, que haya unidad, que haya comprensión, que haya perdón, que haya provisión, que haya protección. Que cada pareja entienda que tú eres el fundamento que necesitan poner para que esa casa no se caiga. Porque sin ti nada podemos hacer. Tu palabra dice en el Salmo 127.1, que si tú no edificas la casa, en vano trabajan los que la edifican. Señor, restaura aquellos matrimonios que necesitan ser restaurados. Tú formaste la familia, Señor. Fue tu idea. Y tú quieres familias unidas en amor, en paz, en armonía. Tú eres escudo alrededor de nosotros. Por eso venimos ante ti, intercediendo por cada familia, pidiendo que tú levantes un muro alrededor de cada hogar. Y que cada cónyuge asuma su responsabilidad de no abrirle puertas al enemigo. Que en cada casa se levante un altar de oración. También te presentamos los hijos. Que ellos entiendan que deben honrar a sus padres. Que es el primer mandamiento con promesa para que les vaya bien y sean de larga vida sobre la tierra. Tal y como lo dice Efesios 6.2 y 3. Te pedimos que los hijos que se han apartado de tus caminos, a los que el enemigo los ha hecho tropezar de alguna otra forma, que vuelvan a casa. Y que vuelvan tal y como el hijo pródigo, quien estaba comiendo con los cerdos y no se había dado cuenta que en la casa de su padre había provisión abundante. Que había bendición que él se estaba perdiendo. Que los hijos que en este momento estén lejos de casa, sepan que hay un padre con los brazos abiertos, esperándolos. Un padre amoroso que no les va a reprochar nada. También te pedimos por las personas que aún no te conocen. Padre, que ahora a través de las redes sociales por las que se está predicando como nunca antes, sean alcanzados. Que haya un genuino arrepentimiento de las almas. Que un manto para salvación fluya de cada dispositivo, Señor, en cada prédica, salvando más y más almas. Que la iglesia asuma su rol de orar, de ayunar, de interceder y predicar el evangelio a toda criatura. Que la iglesia no esté más dormida. Que despertemos, Señor. Que asumamos nuestra responsabilidad. Que entendamos que somos tu ejército. Que es tiempo de ejercer la autoridad que nos has dado. Que es tiempo de marchar, sabiendo que tú vas delante de nosotros como poderoso gigante. Que es tiempo de estar parados en la brecha por los que no te conocen. Que es tiempo de pelear por nuestras familias. Señor, presentamos la ciudad de Milwaukee y cada ciudad del mundo. Para que tu buena mano sea sobre cada ciudad, sobre cada familia, sobre cada persona. Que tu poder se manifieste para que tu gloria sea revelada. Limpia los aires, Señor. Di la palabra, di la palabra. Ten misericordia de este mundo pecador. Ten misericordia de nosotros. Sana nuestra tierra, Señor. Sana nuestra tierra. Todo te lo pedimos en el nombre bendito y poderoso de Jesús. Amén. Señor, te adoramos. Exaltamos tu nombre. Nos alegramos en el saber que tenemos acceso a tu presencia. Que tú no eres un Dios que está lejos, sino que tú eres un Dios que está cerca. Que aún en medio de los momentos más difíciles nos podemos acercar a ti. Y saber que tú estás con nosotros. Que cuando no sabemos qué hacer, tú sí sabes qué hacer. Por eso es que declaramos, como decía el Rey David, que tú eres nuestra luz. Que tú eres, Señor, nuestra salvación. Y que aún en medio de los momentos en que sentimos miedo, aún en los momentos donde nos sentimos amenazados, podemos tener la certeza de que tú eres nuestra luz y guías nuestros pasos y nos enseñas el camino por el cual debemos andar. Y tú guías nuestra toma de decisiones. Señor, te pedimos que nos ayudes a tomar decisiones sabias. Señor, que ilumines nuestros senderos. Que no permitas que nuestras emociones tomen control de nuestro proceso de toma de decisión. Sino que podamos someterte a ti, Señor, nuestra voluntad. Y que tú dirijas nuestros pasos porque queremos que tu propósito se cumpla en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras comunidades. Señor, creemos que nuestra salvación proviene de ti. Que somos salvos no por lo que hemos hecho nosotros, no por lo que podemos hacer nosotros. Sino que somos salvos porque Jesucristo murió por nosotros en la cruz. Por la fidelidad de Cristo es que nosotros podemos creer. Porque Él murió para darnos vida, para darnos salvación, para darnos esperanza. Señor, y nos agarramos de Jesucristo en esta noche. Sabiendo que, aunque a veces nos da miedo, que Jesucristo es más poderoso que lo que cause preocupación. Que Jesucristo es el que nos defiende. Y que como Él nos defiende, no tenemos por qué temer. Porque aunque se levanten enemigos, aunque se levanten enfermedades, aunque se levanten problemas, aunque se levanten crisis, nosotros estamos rodeados por la presencia del Señor. Nosotros vamos a permanecer tranquilos. Porque es el Señor el que pelea por nosotros. Gracias, Señor. Porque tú peleas por nosotros. Gracias, Señor. Por la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Que aunque todavía estamos esperando el milagro. Que aunque todavía estamos esperando, Señor, que haya una puerta abierta. Padre amado, podemos adorar y glorificar tu nombre. Y decir, bendito sea el nombre de Jesús. Porque tú eres el Dios. Que nos ayuda a permanecer tranquilos. Porque tú eres nuestra luz y nuestra salvación. Y no vamos a temer. Señor, entonces nosotros nos unimos como decía el salmista. Queremos habitar en tu presencia. Queremos habitar en tu presencia. Queremos escondernos en tu presencia. Yo te pido, Señor, que en el resto de esta semana y del fin de semana que comienza, Señor, que cada vez que nos sintamos preocupados, permítenos correr a tu presencia. Señor, que cada vez que nos sintamos angustiados, correremos a tu presencia. Porque reconocemos que solo tú tienes el poder. Que solo tú tienes la respuesta. Que solo tú nos puedes dar paz. Señor, reconocemos que tú eres el Dios Todopoderoso. Y contemplamos tu hermosura. Contemplamos lo que has hecho por nosotros. Y recordamos cómo nos has perdonado y te damos gracias. Recordamos cómo nos has salvado y te damos gracias. Recordamos cómo nos has libertado y te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú pusiste nuestras vidas, nuestras familias sobre la roca. Gracias porque tú nos has protegido. Gracias porque podemos mirar atrás y darnos cuenta que tú estuviste con nosotros desde mucho antes de que nosotros estuviéramos contigo. Así que en esta noche, Señor, en esta noche adoramos tu nombre y exaltamos el nombre del Dios que venció la tumba, que venció la muerte. Y declaramos que nuestro Dios reina, que nuestro Dios es poderoso. Y gritamos de alegría y celebramos que en el Señor hay vida, en el Señor hay esperanza, en el Señor hay restauración. Padre Santo, te damos gracias porque tú eres el Dios de segundas oportunidades. Porque cuando cometemos errores y cuando fallamos, no nos tenemos que quedar en el suelo. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas a levantarnos otra vez. Padre, y tú conoces a mis hermanos que están orando ahorita conmigo, con nosotros, que están conectados en esta noche, que han estado luchando y que a lo mejor no hicieron lo que sabían que debían hacer y que se sienten ahora bien culpables. Padre, yo te pido, Padre, que en el nombre de Jesús, tú escuches su oración de arrepentimiento y que ellos puedan decirte perdón, pedirte perdón, Señor, y que cuando ellos se arrepientan, que lo que diga tu palabra sea real y la vida de ellos, que tú los perdones. Padre, y que en este momento ellos se puedan sentir perdonados por ti, restaurados por tu Espíritu Santo. Padre, y que tú rompas todo hábito negativo, Señor, y que tú moldees nuestro carácter para que nos parezcamos más a ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque este tiempo de cuarentena tú lo estás transformando en un tiempo de purificación, en un tiempo de restauración, en un tiempo de crecimiento, en un tiempo donde nos podemos conectar contigo de una forma más profunda, Señor. Gracias, porque vamos a salir de esta etapa bendecidos y fortalecidos y en victoria. En el nombre de Jesús oramos. Gracias, Señor. Amén. Amén. Familia, nos alegra un montón el poder orar con ustedes y el saber que Dios nos está escuchando y que estamos juntos. Todos tenemos el mismo Padre, somos una iglesia, tenemos el mismo Padre y estamos seguros en el Señor. Los amamos un montón. Bien, quiero dejarles saber que mañana viernes vamos a tener un tiempo de intercesión, pero a través de Zoom. No lo va a poder mirar por Facebook, va a ser a través de Zoom. Nos vamos a reunir a las 7 y 30 de la noche para interceder. ¿Qué quiere decir interceder? Para orar por otras personas, para orarle a Dios a favor de otras personas, no necesariamente de nosotros. Porque creemos que Dios es poderoso y que no hay nada imposible para Él. Como familia nos vamos a reunir a orar. Así que yo lo quiero animar a que se conecte con nosotros el día de mañana a las 7 y 30. Descargue Zoom en su celular o en su tableta y yo voy a poner un enlace en mi página para que se pueda conectar. Si usted se desea conectar y no sabe cómo, déjeme un mensaje en los comentarios y yo voy a estar poniéndole unas instrucciones, respondiéndole con unas instrucciones para que usted pueda conectarse y orar con nosotros. Así que Giselle, muchas gracias. Carlos, muchas gracias. Shari, que Dios los bendiga. Bendiciones a todos ustedes y que tengan muy buenas noches. Bendiciones a todos ustedes.